Vamos a ir a la Orolla. Me quedo muy felices el hecho de que sea un festival de corte ecologista porque sabemos la problemática que hubo ahí. Y queremos decirles así, pues poniendo nuestro granito de arena que defiendan su país, que nadie les tenga que venir de fuera a decir lo que tienen que hacer con su naturaleza, con su... Bueno, ya saben, todo esto que está pasando con las redes multinacionales. Bueno, en España hemos tenido unos años muy malos con un gobierno corrupto hasta la médula que se va a ir a la calle el próximo mes de noviembre con la fuerza de los urnas porque la gente lleva viéndose en la calle cuatro años. Y eso también nos hace muy felices, así que... Bueno, únanse y que no les exponen su país. Decirles que después del concierto vamos a estar firmando discos aquí. Si quieren, los pueden encontrar en la entrada. Creo que tenemos un poco de todo, de todos los discos de Dorian, casi. Y por lo demás, darles a todas las gracias por haber venido esta noche y preguntarles, ¿les apetece seguir bailando y cantando un rato más? ¡Pues vamos! ¡Adiós! 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 No hay nada, no hay nada que tú hablas, no me echas de todo lo que ha dejado No digas que nadie se acertó, no me voy a dejar que quiera un paquete No me voy a dejar que quiera que quiera, que quiera que quiera Y la suerte con la niñez, no se ha hecho para ti No me voy a dejar que quiera, que quiera que quiera, que quiera que quiera Y la suerte con la niñez, no se ha hecho para ti ¡Vamos con la niñez! ¡Ahí vamos juntos! ¡Vamos 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 juntos!